Se realizó la entrega de un nuevo centro del Valle del Software en el barrio Buenos Aires que busca beneficiar a estudiantes y otras personas de las zonas de influencia del proyecto. De Cidlopera, compártanos más detalles de esta nueva entrega. Buenas tardes. Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que los principales beneficiados con la entrega de este Valle del Software serán los estudiantes y habitantes del barrio Buenos Aires, quienes además de poder hacer uso de las instalaciones, también pueden disfrutar de capacitaciones, cursos y mucho más. Te recomiendo mucho que llegues y te inscribas en los centros del Valle del Software a la ruta del emprendimiento. ¿Cómo se inscribe? Viniendo a un centro del Valle del Software, en este caso por ejemplo en Buenos Aires, te puedes inscribir a la ruta de emprendimiento o ingresando a la página de Ruta N. Que acá se sienta una muy buena energía y que aprendan y que si tienen alguna oportunidad de aprender cosas nuevas, no la dejen pasar. Las personas que desean emprender pueden acceder a capacitaciones y cursos que ofrece el Valle del Software en compañía de Ruta N. Esto dentro del marco de la ruta del emprendimiento. Yo me dedico a realizar proyectos desde la creatividad, álbumes de fotos, tarjetas y este lugar nos puede servir para idear y llevar a cabo nuestras ideas de una manera para poder optimizar el uso de la tecnología. Se espera que los próximos Valles del Software se entreguen en el segundo semestre del año. Aunque solamente se hayan entregado 10 de los 21 Valles del Software, la oferta programática se sigue dictando en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Yesid Lopera, hora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. Yesid, muchísimas gracias. Gracias.